hola hoy vamos a ver una opción muy sencilla para conseguir este efecto de que el texto se presente alrededor de una imagen y de esta sensación de transparencia y de ceñido del texto alrededor de una silueta voy a cerrar esto y lo vamos a ver muy rápido vamos a coger aquí una imagen como esta que acabamos de ver del kiwi esta me la guardo en el escritorio y vemos a ver es muy sencillo vamos a abrir photoshop y vamos a abrir la imagen veis que la imagen tiene un fondo blanco y el secreto va a estar en darle un trazado a esta imagen para que tanto illustrator como indesign interpreten que quieres que eso sea el trazado en base al cual se ciña el texto vale vamos a decirle aquí en propiedades eliminar fondo y ya nos ha creado aquí veis una selección si nosotros ahora mismo creáramos una capa de fondo ya veríamos que nos ha hecho no se eliminó al fondo de forma rápida con la tecla command o control y sobre sobre la máscara que acaba de hacernos vamos a hacer una selección de los objetos y ahora en trazados voy a sacarme esto aquí en trazados lo único que hay que hacer es convertir esta selección en un trazado para ello pulsamos aquí y le decimos hacer trazado de trabajo con una tolerancia de dos píxeles le decimos ok lo ha llamado trazado de trabajo dando doble clic lo podemos llamar como nosotros queramos recorte kiwis venga lo importante es que una vez que hemos creado este trazado de trabajo le volvemos a dar aquí y le decimos trazado de recorte así nos aseguramos que este trazado de trabajo lo guarda como un trazado de recorte y así te lo van a coger tanto illustrator como indesign sin ningún tipo de problema tanto en eps en tiff como en psd y ahora esto la idea es guardarlo en un formato que guarde la transparencia que formatos son esos pues psd tiff y eps fundamentalmente vale entonces vamos a darle a guardar voy a guardar lo primero como psd porque quiero que veáis que funciona con los tres formatos vamos a guardarlo también voy a guardar como copia para que no me dé problemas vamos a guardarlo como eps y vamos a guardarlo también como tiff al darle igualmente aquí le damos a la opción de guardar transparencia vale ya lo tenemos guardado y nos vamos a illustrator creamos un documento nuevo voy a crear una caja de texto ya me la llena automáticamente con un texto falso y si aquí colocamos cualquiera de los de los archivos de la imagen de los kiwis que acabo de crear vamos a crear con el psd por ejemplo le coloco aquí veis que me está guardando la transparencia pero tenemos que darle aquí arriba a incrustar a darle a incrustar nos va a preguntar illustrator una serie de cosas le digo que acople todo en una sola imagen vale y ahora ya aquí arriba en objeto ceñir texto crear veis ya nos ha creado una opción de ceñido alrededor de la imagen que hemos creado con el trazado de trabajo el espaciado entre la imagen y el texto lo podemos controlar en objeto ceñir texto opciones de ceñir texto y aquí en previsualizar nosotros podemos aumentar los puntos de distancia que hay entre el texto y la imagen esto funcionaría también si le damos a colocar y colocamos el tif pasaría exactamente lo mismo porque nos guarda también la transparencia le damos a incrustar le decimos que lo acople en una sola imagen y ahora objeto ceñir texto crear y nos ha creado también y ahora si colocamos el eps cojo el eps lo coloco le damos a incrustar objeto ceñir texto crear y nos ha creado igualmente es muy importante cuando guardéis el documento en eps es muy importante que la codificación sea así 85 porque si no no va a guardar bien la transparencia o no va a no la van a interpretar bien los otros programas así que esto es importante vale una vez que tengáis esto incluyáis la función está incluir de transparencia funcionará vale esto igualmente en indesign vamos a crear un documento en indesign indesign quizá funciona mejor para esto voy a decirle llenar contexto falso y vamos a decirle colocar y aquí sí que tenemos en las opciones de ceñir texto que esto se abre aquí en ventana ceñir texto se nos abre esta pequeñita ventana y aquí nos da esta opción aquí de ceñir alrededor de forma de objeto al darle veis que nos está dando aquí una serie de opciones si le decimos que se adapte al trazado de photoshop veis ya se va a adaptar el texto alrededor igualmente dándole aquí podemos manejar la distancia que hay entre el texto y el borde de la imagen esto lo hemos hecho ahora con el psd vamos a colocar el tiff por ejemplo colocamos el tiff colocamos aquí y ahora igualmente en ceñir texto le damos a esta opción veis que como primera opción nos toma todo el recuadro de la imagen pero le damos aquí en opciones de silueta en lugar de igual que el recorte le decimos el trazado de photoshop veis y ya está se ha adaptado y todo sin problemas y nada más estará el consejillo de hoy y el truco de hoy espero que os sirva y en próximos vídeos pues os enseñaré más cosas chao